bienvenidas bienvenidos a esta etapa de nuestro curso que se relaciona con confrontar consultar conversar debatir con algunos y algunas expertos en los temas que vamos abordando particularmente con la idea de lo que hemos llamado aterrizar llevar a la realidad aplicar buena parte de los elementos teóricos que vamos desarrollando en los cursos en esta ocasión vamos a conversar con jaime retamal profesor de la universidad de santiago de chile usach experto en educación hemos conocido a jaime en otras instancias de nuestros de nuestras actividades académicas y además autor en lo personal me gustó mucho y desde allí que empecé a comunicarme con él este de nos siguen pegando abajo bienvenido jaime justo de saludable nuevamente muchas gracias por la invitación y por medio de ti saludar a todas las personas que nos están viendo y es un placer para mí y un honor estar aquí conversando contigo ahora muchas gracias por la colaboración para la universidad abierta de recoleta es un gran desafío esto que estamos realizando con los medios que nos provee la tecnología hoy por hoy para iluminar orientar ayudar a quienes se están desarrollando en este caso en el ámbito de la educación que como tú bien sabes nos compromete a todos y a todas desde los padres pasando por las familias los educadores las autoridades etcétera y a propósito del curso que estamos llevando a cabo que se llama educar en tiempos de crisis una de las respuestas que se ha dado casi de manera automática para educar en tiempos de crisis ha sido particularmente desde las autoridades el apelar a la educación no presencial o la educación online o digital o como quiera llamarse sin embargo como conversábamos antes de entrar a al diálogo propiamente tal ha sido más bien una una comunicación unidireccional vale decir ha habido desde distintas autoridades varias presiones incluso para que esto funcione de mal para que lo que funcionaba presencialmente ahora funcione de manera digital o o de manera online a través de internet que te parece a ti porque este interés no hay que obedecer a la ese tanto interés estamos hablando de un recurso político estamos hablando de que aquí encontramos la panacea educacional para que llegue educación a todos estamos hablando de un recurso comunicacional que es factible de utilizar en fin como ves tú está tan mayoritaria y masiva y masiva intención de llevarlo presencial o no presencial si me parece a mí que ha habido claramente una obsesión de parte de las autoridades una por llevar a virtual lo que antes era presencial y me parece a mí que esa en esa obsesión ha habido un montón de desaciertos desaciertos en lo que se refiere a sobre todo lo que se refiere a a lo que es educar en términos virtuales educar educar virtualmente es un desafío y es algo que es tremendamente podría ser algo tremendamente provechoso porque la la virtualización implica de una u otra manera democratización democratización del saber pero en este caso lo que se busca fundamentalmente desde las autoridades es presionar para que se pasen las materias para que se pase el currículum presionar para que haya tareas para que haya guías para que haya trabajo en la casa por cualquier vía por cualquier vía por la vía de whatsapp por la vía de internet por la vía de gmail por la vía virtual fundamentalmente pero esa presión no ha sido acompañada de una de una de un proceso pedagógico de un proceso educativo como corresponde hay múltiples variables que están en juego para empezar las variables sociales hay muchos estudiantes que no que no tienen la conexión adecuadas que no tienen la conexión adecuadas que no tienen la conexión adecuada que hay muchos estudiantes que no tienen computador en sus casas o que tienen un solo computador y son cuatro hermanos y el papá también tiene que teletrabajar y se produce de múltiples maneras múltiples condicionantes sociales que impiden que el proceso educativo y el proceso pedagógico se lleve adelante y lo que tenemos finalmente es que tenemos a el gobierno que está presionando a los directores a los equipos de gestión a los directores los directores a sus jefes de UTP los jefes de UTP a sus profesores los profesores a los padres y apoderados y los padres y apoderados a los estudiantes y tenemos una bomba de una bomba de presión una olla de presión perdón que es bastante paradojal y contradictoria con lo que debería ser la educación me parece a mí que cuando tú cuando tú decías claro el eje está en que tenemos que pasar estos contenidos para no perder el año supongo que por ahí va el discurso verdad de las autoridades uno dice bueno pero en qué clase de educación estamos cuando lo relevante es pasar materia yo recuerdo que en cualquier escuela de educación o facultad de educación pasar materia debe constituir hoy día prácticamente un anatema porque estamos hablando de educación del siglo XIX cuando lo importante era entregar y entregar información yo diría la información está cualquier estudiante con conexión a internet o con alguna posibilidad de conectarse incluso a través de su celular puede encontrar la información claro y lo otro y lo otro que también implica educarse es educarse la contingencia educarse en lo que está ocurriendo es pensarlo y pensar y reflexionar en lo que está ocurriendo en este caso la crisis sanitaria y la crisis social que también no hay que no hay que olvidar estamos estamos en un momento en que se reúnen ambas crisis la crisis social que viene de octubre con la crisis sanitaria del coronavirus y es un momento extraordinario para pensarnos desde el punto de vista del punto de vista del lenguaje para pensarnos desde todas las perspectivas que la escuela puede ofrecerle a un estudiante educarse educarse no significa simplemente aprender materia hace ya muchísimo tiempo que eso no es así educarse significa pensarse en un tiempo presente y en este caso pensarse en un tiempo de crisis que no es menor claramente no es un enfoque educativo el que se ha planteado cuando se plantea tan fácilmente la posibilidad de acceder a plataformas de algún tipo a uno le suena como las ofertas que habitualmente te llegan de usar un recurso durante un tiempo gratis para que después te lo cobren no exactamente y lo otro como tú también señalaba una educación de mercado que por algo denominó bancaria freire no de esto de depositar y recuperar depositar y recuperar depositar conocimientos y recupero los conocimientos más o menos del mismo modo en que los deposité también no tampoco sin mucho cambio con lo cual entonces llevamos la educación digital a su mínima expresión vale decir solamente para generar conocimiento transmitir conocimiento y recuperarlo como tú dices por la vía seguramente de una prueba estandarizada claro y el mismo paulo freire nos enseñó con la mejor la mejor tradición pedagógica de occidente que la educación debe ser debe ser entendida como una práctica de la libertad como una práctica de la autonomía y claramente una educación virtual que sólo que sólo quiere transmitir materias contenidos o informaciones es una es una práctica pedagógica que claramente no contribuye a una educación para la libertad y para la autonomía perfectamente yo te puedo te puedo enseñar de manera virtual a hacer pan y tú aprendes a hacer pan y aprendes a hacer tu propio pan pero también puedo de una u otra manera enseñarte no a depender de otros para hacer para 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 consumir tu pan por decirlo de alguna manera entonces la educación virtual también puede ser entendida como como una práctica que no te ayuda a transformar tu medio social que no te ayuda a liberarte entonces hay que tener cuidado también con eso la educación virtual no es no es no es 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 como es un instrumento puede ser también usado para otros fines que no sean precisamente la la el crecimiento de la autonomía el crecimiento de la libertad la educación virtual puede ser un extraordinario instrumento para democratizar el saber pero también puede ser un extraordinario instrumento para controlar conciencia y controlar subjetividades si no pensemos en 1984 la el famoso libro de george orwell nosotros revisamos en una en otra parte de este mismo curso un reportaje de hace un par de días no sé si tú lo viste debajo de mena tú conoces bajos de mena en términos de lo que significa la vida y no y allí se daba lo que tú decías antes ahí es muy poco probable que una familia tenga efectivamente un computador y si lo tiene es uno solo para todos y más poco probable es que tengan conexión a internet y lo que hacen ahí estos niños es recibir por correo electrónico una serie de guías de distintas asignaturas y como no pueden imprimirlas imagínate porque la idea entonces es que tienen que imprimirlas lo hace una vecina que de muy buen corazón y solidaria imprime todo lo que le llega hasta el día como dice ella que se le acabe la tinta por cierto no pero ahí queda entonces algunos pueden confundir perfectamente que ahí se está haciendo educación virtual el profesor preparó la guía la mandó por correo y los niños las imprimieron y las hicieron y así no es así porque porque por ejemplo aprender las sílabas aprender a unir sílabas aprender a unir letras es algo tremendamente complejo no es algo que pueda hacer cualquier persona eso necesita del del trabajo detallado de un pedagogo algo tan tan sencillo como como por ejemplo unir sílabas o entender que las palabras tienen dos una dos tres cuatro cinco sílabas eso es tremendamente complejo y difícil que decir de los de los de los trabajos sensorio motores en una simple guía que un niño completa y que es revisada después por su padre no es no es necesariamente eso aprender ahí también entendemos que aprender siempre es una es una relación mucho más profunda de unos con otros de estar unos con otros de manera presencial no es simplemente no es simplemente una llenar y completar una guía que el profesor te da necesita de mucho trabajo presencial y me parece a mí que la educación virtual también lo que pone en juego en la tremenda desigualdad social que tenemos es una una desigualdad enorme que muestra que 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 en este país que muchos países en 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 américa latina cierto tienen esta esta brecha socioeconómicas que se potencian con esta virtualización de la educación y ahí 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 hay claramente otra crítica que hacerle al al ministro de educación o a los ministros de educación porque se ha escuchado a muchos ministros en distintos lugares hacer exactamente lo mismo esto de de llevar la educación a a al mundo virtual de ciber educar aumenta y radicaliza las diferencias sociales que tienen los estudiantes y y de una u otra manera muestra la necesidad también de que el estado se haga cargo de organizar sistemas escolares cada vez más democráticos enseñar a leer imágenes en el fondo no y en claro además hay una muy pobre tradición lamentablemente tanto en los colegios que no hay definitivamente como en la universidad por ejemplo de disciplinas como la semiología no la semiología audiovisual que son disciplinas que precisamente están construidas desarrolladas tienen sus bases en cómo decodificar cómo decodificar cómo decodificamos qué es lo que la imagen presenta de qué manera lo presenta cuáles son los elementos en los que nosotros nos podríamos fijar para establecer un análisis de las imágenes que aparecen en determinados medios a través de una fotografía a través de una película de un vídeo o lo que entonces ahí hay una tremenda formación para los profesores si estamos hablando de educación virtual que precede a cualquier intento de llegar y hacer educación virtual no exacto o sea volvemos al mismo punto es decir educar virtualmente requiere una cantidad de conocimiento de los lenguajes propiamente virtuales que no cualquier educador los tiene por su propia expertise requiere de una semiótica distinta de una forma de entregar el mensaje de manera distinta y me parece a mí que la educación virtual es en ese sentido un desafío enorme lo 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 triste es que en esta época de crisis se haya mal utilizado la educación virtual y se haya transformado en una suerte de pizarrón en blanco en el que tenemos que llenar con una cantidad enorme de guías talleres y trabajos para la casa es muy probable y sería muy razonable que los profesores y las profesoras en este contexto que nos encontramos de crisis social de crisis sanitaria hayan hecho lo que cualquiera haría frente a las preocupaciones que tienen de su estabilidad laboral de su familia de su propia cuidado personal de llevar la misma clase que dan presencialmente a un vídeo a un contacto a través de un vídeo sería lo natural pero ahí a diferencia de lo que mucho puede creer no se está haciendo educación virtual se está haciendo un vídeo o se está haciendo uso de un recurso elemento elemental para transmitir una vez más básicamente información exacto y no es y no y los profesores y la familia y las autoridades políticas viven en un simulacro que el simulacro de creer que se están pasando contenidos y que se está actuando de manera normal como si como si todo fuese normal cuando en realidad la situación es tremendamente crítica y de lo que se trata a lo mejor en es de pensar la crisis de pensar de de el modelo de sociedad que tenemos y no simplemente trasvasijar los contenidos en un en un vídeo o en una guía o en un taller me parece a mí que el desafío es enorme si es que si es que vamos a hablar de educación virtual y muestra también de una u otra manera la mala educación neoliberal y de mercado que tenemos en estos países bien jaime te agradecemos que hayas dedicado parte de tu tiempo a esta conversación de ustedes estimadas y estimados participantes la tarea para ustedes desde luego queda en la reflexión en la conversación con sus amigos sus colegas sus hijos sus hijas su familia no respecto a un tema que nos atañe a todos porque educar nos atañe a todos y en la universidad abierta de argoleta no queremos seguir la línea de sólo transmitir información porque nos parece que como decía muy bien nuestro entrevistado el saber que tiene sentido es el saber que te transforma y que transforma la sociedad y para eso la crítica el análisis la reflexión son fundamentales así que los dejo con ese encargo sigan desarrollando las actividades sigan participando en los foros muy importante ahí es donde nos encontramos donde ustedes se encuentran y pueden debatir estas estas temáticas y eventualmente mantener ese contacto posterior a que el curso termine muchas gracias sigan adelante y estamos en contacto y no 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 Gracias por ver el video